La panadería Lástima que el olor no pueda pasarse a través de la cámara Esta panadería está en Tokio en la zona de Nakano Broadway Y que nos encontramos unos tacos al pastor Estamos comiendo unos tacos al pastor Aquí, cerca del parque bueno en Tokio Hay como un tianguis gigante